La noche va cayendo en la plaza del pueblo Y todo se piste de fiesta por un año más Mientras las horas cobardes se van Dándole paso a un nuevo zambalete Y cuando suenen las luces ¿Quién sabe qué será de mí? Cae la noche, cae y las luces se encienden Y los corazones dormidos empiezan a latir Mientras los perdedores nos vamos Escapando del zambalete Y cuando suenen las luces ¿Quién sabe qué será de mí? Porque hoy es noche de ronda Para los que no tengan suerte en su zambalete Y tú ya sabes que la fortuna Siempre es injusta la hora de repartir Y si la encuentro esta noche Yo respondo de mí ¡Ah! Porque hoy es noche de ronda Para los que no tengan suerte en su samba de ti Porque hoy la noche es muy corta Para brindar contigo a la hora de San Martín Y tú ya sabes que mi copa está rota desde el día en que te limparé Pero eso no importa y a las doce brindaré por ti